Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de su canal OnlyFood Antes de empezar, la invitación a que si no le has dado like a este video lo hagas Y que si no has activado las notificaciones lo hagas para que siempre llegue temprano a mis videos No olvides seguir apoyándome para llegar a las 4000 horas de reproducción Ya que bueno, es un logro importante para mi y para todos ustedes Así que ya saben los enlaces Y bueno, hoy les traigo 10 curiosidades de Allison como pudieron ver en el título No olvides dejarme que jugadores quieres y las opciones más interesantes saldrán en los próximos capítulos Empezamos Allison es un gran portero que desde el 2020 había tenido un nivel perfecto Quizás este año se le ha complicado un poco pero no deja de ser un arquerazo Yo lo pongo en el top 5 mundial, me atrevo Y bueno, su primer curiosidad es que su nombre completo es Allison Ramses Becker Nació el 2 de octubre de 1992 Actualmente tiene 28 años Nació en la ciudad de Rio Grande del Sur en Brasil Mide 1.91 Pesa 88 kilos Su valor actual según Transfer Market es de 65 millones de euros Su debut con la selección de Brasil lo vio el 13 de octubre de 2015 A los 10 años se unió a la cantera del Internacional de Brasil Y su debut en ese club lo hizo el 17 de febrero de 2013 Y un dato curioso es que su hermano mayor fue también portero de ese equipo Y lo usó durante un largo periodo Y bueno, la trayectoria de Allison tampoco es tan amplia Del Internacional fue fichado por la Roma Y de la Roma pues el equipo donde actualmente viste el Liverpool Y bueno, ahora les, como detalle extra Les daré las mejores menciones que ha ganado Allison a lo largo de su carrera Estos son, los primeros son torneos sub-17 y sub-21 Ya los más importantes son abajo La Champions que la ganó en 2019 La Copa América en 2019 La Supercopa de la UEFA y el Mundial de Champions La Supercopa de la UEFA y el Mundial de Europa